Las 10 colonias más inseguras de la ciudad están en alcaldías gobernadas por Morena y 6 de ellas en Iztapalapa. Clara, los dos gobernamos los últimos 6 años. Cuando yo comencé a gobernar, Benito Juárez, no era la más segura del país y lo logré. Cuando tú comenzaste a gobernar Iztapalapa, no era la alcaldía más insegura de la ciudad. Lo lograste. Qué lamentable resultado. Por eso vamos a blindar la Ciudad de México. Primero, vamos a cuidar a quien nos cuida. Mejores salarios, prestaciones y capacitación a los policías. Que un policía no acepte mordidas y puede enfrentar a los delincuentes. Vamos a limpiar la policía de la corrupción. Confianza y proximidad. Tiempos de reacción no mayores a tres minutos. Tercero, inteligencia y tecnología. Detectar, anticipar y castigar el delito. Creación de la plataforma Blindar Ciudad de México. A quien lo extorsionan y le cobran piso en esta ciudad, le quiero decir, vamos a crear un grupo especial para combatir este delito. Blindaremos el transporte público para que jóvenes y mujeres puedan salir a estudiar, a trabajar y a divertirse. Quinto, una fiscalía que sirva, reingeniería total enfocada a cuidar a las mujeres. Hay evidencias, estadísticas y resultados.